3 2 1 1 Bueno, 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 estoy activo Jose no te veo, no te veo Full concentración No joder chicos, mira como estoy agrando esas curvas de bello No es el carro, marico Es el piloto, vamos Déjenme decirles eso A la verga, por andarme riendo No, chico No No es el carro, boludo, repito, es el piloto Mierda, mierda No 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 Oliendo peo ustedes, je, ¿eh? Respeta, marica El rango Me voy a parar el video y todo Porque ya te gane Esto es lo que voy a hacer a YouTube